Hola, soy Joseph Murray, presidente de la Federación Mundial de Sordos. Me complace mucho enviar este saludo en video a todos los asistentes de este octavo congreso nacional de la situación de la persona sorda en Colombia organizado por FENASCOL. La colaboración entre la Federación Mundial de Sordos y FENASCOL viene de vieja data. Por tanto, nos alegra mucho ver la organización de este congreso en la cual se está evaluando la situación y la calidad de vida actual de la persona sorda en Colombia y lo que viene hacia adelante para seguir mejorando en estos aspectos. Durante esta semana, a su vez estaremos celebrando la Semana Internacional de la Persona Sorda. Y el lema en el que estamos trabajando este año es Construyendo Comunidades Inclusivas para Todos. Y quisiera que examináramos a qué nos referimos con este lema. ¿Cómo construimos comunidades inclusivas para todos? ¿Quién construye inicialmente? Pues esa construcción la hacemos todos. La comunidad sorda, así como lo está haciendo FENASCOL y las asociaciones, llamando la atención a gobierno, haciendo labores de abogacía y buscando trabajar de manera mancomunada con las autoridades. Por lo tanto, nos damos cuenta que este trabajo no se hace individual. Debe hacerse a través del movimiento asociativo como lo hace FENASCOL. Juntos, logramos esta construcción colectiva. Y esa construcción permitirá abrir espacios. Y cuando abrimos espacios encontramos la inclusión. ¿Pero cómo vemos la inclusión? La inclusión la podemos ver de dos maneras. La primera de ellas, la inclusión nos da libertad. Nos da la libertad para decidir qué queremos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, el acceso a la educación. El acceso a la educación a través de la lengua de señas. El contar con servicios de interpretación en la educación superior. Y que todas las personas sordas puedan tener la capacidad de decidir qué desean hacer en su vida. Por ejemplo, en ese aspecto de la educación. Otro aspecto de la inclusión también es hacer esta abogacía con los gobiernos para solicitar la accesibilidad y la garantía de derechos en los diferentes espacios sociales. Ahora bien, esta inclusión debe ser total para toda la comunidad sorda. Pero, como comunidad sorda, también debemos ser inclusivos con toda la comunidad. Por ejemplo, personas sordosiegas, personas sordas con discapacidad múltiple, personas sordas de diferentes razas, personas sordas de comunidades rurales, de minorías. Esa es la verdadera inclusión. Entender la diversidad al interior de nuestra comunidad y apoyar para que exista desde nosotros esa inclusión de adentro hacia afuera. Y cuando hablamos de inclusión, pues queremos que la comunidad pueda estar incluida y que las personas oyentes también puedan conocer acerca de la comunidad. Sordos, oyentes, niños, niñas, que todos realmente estén incluidos. Es precisamente el lema que estamos trabajando en esta Semana Internacional de la Persona Sorda. Buscamos el mejoramiento de la calidad de vida para los niños y niñas sordas. Y es precisamente este gran trabajo que viene haciendo FENASCOL con el movimiento asociativo. Por eso, los invitamos a que sigamos adelante en busca de estos objetivos. ¡Feliz Semana Internacional de la Persona Sorda!